Esta zona hasta hace unos minutos había sido tomado por este grupo de vándalos que hizo una barricada de madés quemando llantas y lo que encontraban a su alrededor para impedir el avance de la Policía Nacional. Insultos e improperios son los que se escuchan a esta hora de la tarde en este punto. Estas son las balas que ellos han tirado y que no se ve que sea bala de la policía. Hay que recordar que la fiscal ha dicho que los policías no están armados y que ellos están previstos solamente de escudo y de material para dispersar a estos vándalos. Estas balas no se sabe de dónde han salido. Hay que tomar en cuenta que esta zona es incontrolable y que muchas de las personas que viven aquí son también delincuentes. El resultado del operativo, como usted ha visto, está haciéndose de forma pacífica. Yo diría que no ha habido... Los comerciantes se han portado con altura, los comerciantes han mantenido calma. Estas son las personas fallecidas que han habido... Son dos NN, que todavía no se puede identificar. ¿Qué se puede identificar? ¿En qué circunstancias habrían sido, digamos... Bueno, eso va a ser materia de investigación, pero uno es por herido de paz, ¿no? Y el otro es de arma blanca. Más de 60 detenidos. ¿Herdidos? Estamos hablando, estamos recibiendo información. ¿Los policías no han resultado heridos? Hasta el momento no tengo registrado, ¿eh? No, no tengo registrado. ¿Cómo está actuando la policía? ¿Con qué armamento está entrando esto? Como usted verá, todo mi personal está con armas no letales. No letales. ¿Uno de las personas nos han tirado? ¿Son de la policía? ¿Usted los puede identificar? Se tendría que verificar, ¿eh? No sé. No, eso ha sido uno de los casquillos que han sido tirados por las personas que vivían a los alrededores. ¿No están los de... todavía no... Según tengo conocimiento que estas personas estarían haciendo disparos desde las alturas del cerro. ¿Se conoce que estas personas tengan armas? ¡Avance! Armamento. Estamos ahorita, como usted puede ver, en pleno proceso de operación. Este es el procedimiento que esta vez ha utilizado la policía, estos policías de civil, que tienen estos chalecos negros y azules, que son los que entran a los cerros o a las casas y que capturan a estas personas. ¡Con los pasadores! ¡Espérate, espérate! ¡Con los pasadores! ¡Ponga atrás! 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 ¡Suscríbete al canal! Bien, seguimos avanzando por la calle Sebastián Barranca en la cuadra 23 junto con los carros de la Dinoes de la Policía Nacional del Perú y a la parte de adelante el batallón de la policía que sigue avanzando por esta calle para tomar el control de estos alrededores del mercado de la parada que hasta hace unos minutos había sido tomado por este grupo de vándalos que a punta de piedras, palos y llantas quemadas querían resistirse a que la policía nacional ponga el orden en estos lugares y de esta manera permitir que estos bloques de cemento que ha dispuesto la Municipalidad de Lima se pongan en las entradas del mercado de la parada puedan colocarse Se han puesto 12 muros de más de 5 toneladas cada uno se han cerrado más de 16 ingresos a la parada y ha habido una muy buena coordinación y muy buena predisposición de la Policía Nacional ¿Cuántos días o en cuántas horas se espera que los comerciantes muden para Santanita? porque obviamente se les está cortando el ingreso de alimentos No se está cortando el ingreso de alimentos hay mercados alternos en la ciudad por ejemplo Guamantanga por ejemplo mercados de Lima Norte y Lima Sur que pueden albergar muchas de las personas más de 300 puestos están y han comprado puestos en Santanita Bien, la policía sigue efectuando la detención de algunas personas han estado a los alrededores del lugar que han sido detenidos mujeres, niños ¡Perdad, perdon! Las policías se están corriendo al parecer, han detenido a violentistas que están dentro de este puesto de auxilio rápido Como escuchan, es bastante tóxico por aquí el ambiente Están los agentes de seguridad que están entrando, ya están tomando posesión de este puesto de auxilio rápido La prensa también está aquí Ahí está 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 Bien, estamos a uno de los lados del mercado mayorista número uno de la parada Y desde adentro del mercado están tirando proyectiles de botellas y vidrios Justo en ese momento se está viendo la imagen de un detenido La policía se lo está llevando Al parecer habría estado, se lo están llevando en este momento, se está ejerciendo fuerza Y se lo están llevando en este momento hasta la policía para apresarlo Se está viendo que desde adentro del mercado están tirando botellas, vidrios, palos, piedras Y todo lo que se encuentren en el camino Están viniendo más portatropas de la policía para resguardar esta parte Y están avanzando Ya que se está viendo que allá está toda Están todos los manifestantes Estamos avanzando, estamos en un lugar De mucha violencia en este momento